Esa motivación que quede, ¿no? Retazos de eso, de esa energía en este encuentro. ¡Ahí va contra la Biza! ¡Gol! ¡Ay, gol de Centro Español! Un golazo a los 21 minutos del primer tiempo. Avisa que Fleita que Centro Español gana 1 a 0 a Central Ballester. Toma la pelota finalmente Espinosa. Espinosa que la toma con las manos. Tiene que ganar finalmente con que la gana dure. Retazaba con los justos Barreto. Ahora toma la pelota finalmente Príncic. ¡Cierra centro! ¡Palo! ¡Rebote! ¡Va gol! ¡Gol de Centro Español! ¡Uñate! A ver qué le pega. ¡Le pega Uñate! Otra vez. ¿Otro centro o no? A ver, sí. ¡Otro centro! Y no logra llegar a conectar ningún jugador. ¡Penal! 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 Le escapó al número 1 y no lo pudo terminar de contener con todo para que Acuña finalmente la termine metiendo en el área. Y lastimando al conjunto visitante. Ahí estamos viendo. La pelota que pasó. ¡Casi la agarra! Pasó al lado del arquerio. Descuento. 1, 2.